Mancon 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 Vale, viene Peña, eh Dos, cuatro, tres Tres equipos Mira que cuatro equipos Para amarillo va un tío, vamos aquí mejor Vale, vale Por aquí dos ¿Eres tú o es a ti? Sí, soy yo Vale Muertos dos aquí Vale, el tío que tenía hace No te tumbas aquí Tengo uno que le están dando res Aquí Vale, también Podemos irle Yo tengo doce balas, tío Estoy sin casco, eh En amarillo Tumba otro En amarillo, vamos Vamos, soldado Muertos Me subo No, porque no se puede subir, ¿no? Espera un momento Necesito un casquete de la chuchet Vale, pues aquí de momento no hay Aquí del uno No es suficiente Aquí tengo el dos Pues vamos para arriba, si quieres Sí Por aquí no se puede Cuidado que por aquí había peña, eh A estos los he matado yo Me he hecho un vistazo rápido aquí ¿Por cuatro quieres? No Gente, delante mía Le veo, le veo Buenas, curate ¿Ha quedado el tiri? Sí A ver A mí me falta un punto rojo Hay muchas cajas, eh Oh, teléfono Voy para arriba, ¿vale? Sí Vale Tiene la sensación de ahí está toda la peña cadáver, eh No, todavía queda gente ¿Tú crees? Han disparado antes de cuando Yo llevo cuatro kills Llevo una Más los que se han matado ellos Aquí hay gente ¿Cómo estamos de zona? Nada, estamos en zona todavía ¿La por ocho la quieres? No Vamos a lootear abajo si quieres, tío Por ahí cuidado, es mala idea, eh Mirad a ver si escucho algo de paso No lo meto nada Voy a bajar por donde he fumido, ¿vale? Dentro y luteo eso Venga Aquí es la caja Me da miedo, que le ha palmado a la people, eh No, no, no Uh, chaleco el 3 Aquí tiene ha pliado Yo también Esto ya, vamos, rotísimo De arriba Zumbao Va el colega, va el colega para él ¿Cómo los afrontamos a esos, tío? Yo me voy a subir por aquí detrás Vale, subo Me enchuflo una jerenga ¿Cómo no me dejas, tío? A ver si les veo Lo veo Llegan ahí arriba, ¿no? Sí Los voy a pillar yo de recto, ¿vale? Uno lleva mocha, no sé cómo uno ha caído ¿No les puedes meter una piña? Sí, sí Me voy a tirar una piña Están tocados, ¿eh? Creas un fuego ahí Piña o algo ¿Buena? Están muertos Si saltas y disparas te los haces, ¿eh? Buena, buena Ay, no, que me caigo Joder, no tienen punto rojo, en serio Ahora sí que no tiene que quedar nadie, colega Ya no, ya no Ya no debería ¿Tiene ya punto rojo? No, se va Joder, ¿qué llegas? ¿Por dos? ¿Por tres? Toma, toma, dámela por dos Dame por tres Te dejo una por dos ahí Oh, rico, rico ¿Qué tiene ampliado? Humo tengo, sí Eh, coches Si patrullamos Sí, lo que no he pillado estos son piñas Que tenían unas cuantas He pillado piñas Vale, yo llevo dos ¿Aquí tienes otra? Pues ya está Ya está Ya está Yo humo solo llevo uno Era puta de esto Papá móvil aquí Eh Ah, detrás A ver si viene Aquí tienes por dos por si quisieras Aquí tienes un punto rojo No, si yo creo que estaba buscando algo Una por dos Una por dos Vale, por dos Me pido el otro coche también Me voy yo con el papá móvil Sí, sí Papá móvil, papá móvil ¿Por qué me tiras las miras? Tatari, tori, 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 tori Vamos para aquí Para ir el coche para allá Tienes aquí el Lambo si quieres Ah, me lo pillo Tienes aquí el Lambo si quieres Tiros delante Ya estoy Vamos para la zona Eh, coche delante, coche delante Hacia los bambuses Mira, 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 mira Greta Zumber Contamina Está chocado Mierda Sigo, eh ¿A ello? Sí, sí, se me ha complicado la cosa con el coche Se paran, creo, posible ¿Dónde? ¿La casetita? No sé No, sigue, sigue, sigue No sé si les he dado mucho Yo creo que creía que los tumbaba uno, al menos Sí, ha crit aquí Va el crit, va el crit, creo Está a la vuelta hasta aquí Se han bajado Zumba uno Vale ¿Compañuelo al lado? No lo sé, supongo Le meto piña Sí, sí, está aislado Muertos ¡Vala, vengo, la guerra! ¡La guerra! Llego tarde Cuérdate que tengo telefonete Vale ¿Cómo los necesito, tío? Yo tengo dos Y cuatro de pistola Aquí tienen un montón Vale Pues vámonos ¿Suelve un cadáver? El otro estaba al lado No tenían sartén No me he fijado, tío Yo tampoco Sigo, eh El crate ese ni lo hemos mirado Igual y regalé Vamos Acabo de tirar al otro ¿Dónde estaba el crate? Eh, sígueme Recto y a la izquierda Al lado del compao Al final del compao A la derecha El compao en este grande Por rojo Salieron volando total, tú Pero es como no los hemos matado antes A la izquierda ¿Me pido MK? Yo MG Eh, groza Está pillado P90 Está pillado Ahí MK12 Suelta Corre Tira esa que al lado, eh No sé para dónde era el de Betty Ni yo A ver que cierre Veo un coche Por 175 Paramos ahí que echamos un vistazo Un pipeo Sí Mira, por eso están pegando Mierda Buah, le da, moncha Coñonete, coñonete Tranqui Para, eh Uno tumbao Hay que irles, eh Avanzo y le meto piñas Qué robo Qué ladrón, tío Es que qué puto ladrón, tío Mira qué piña le tira de zona, tío Y yo No, la mía mola más, mira Pero es que la migración más efectiva Chernobyl se ha lanzado, tío Ciencia SR Eh, nada, piñas ¿Tiene móvil? Píllalo, píllalo, yo voy a uno Mochila 3 ¿No tienen en la repara asado? No Ah, compensador Al fin, coñonete Vale Vale, ya estoy yo Vamos, a ver por los coches Sube Y voló Y yo volé ¿A zona? Vale Voy a zonita Esta alturita de amarillo Me mola Venga 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 Egué esta capa aún aquí Gente aquí con el Lambo amarillo Coche por la carretera Para mí que nos tiene que entrar gente por aquí Sí, han disparado de car Acaba de pasar un coche ¿Se paran en amarillo, Libeti? ¿Matables? Bueno, matables, matables No, se ha metido eh, se ha metido eh Coche, coche, coche Carretera 60 A ver si quieres les vamos Vamos a esperar que cierre El coche no se va Me ha cerrado Entra aquí mi marca amarillo Le han tumbado a uno ¿Es un tío tumbado, tío? Sí ¿Me han dado res? No puede ser Qué raro que en las casas estas no haya nadie, tío Yo me piraba para zona ya Vale Vámonos Vámonos, enchampamos aquí Amarillo, ¿vale? Sí, sí Joder Están pasados Está caer Joder No tiene escaleras esta mierda De casi De casi Esta sí Uf No me mola mucho esto, eh ¿Y si vamos aquí? Amarillo, delante Amarillo Veremos más, al menos Sí, sí, sí A ver Bueno, no Es un techo de mierda ¿Y esta? ¿Laranja? Va Juego a la montaña Que te pueden reventar Si estás ahí ¿Ahora cómo se sube aquí? ¿Por fuera? No se pueden subir, creo Y esta de azul, tío Tiene tejado arriba, eh Aquí, aquí Está para subir La escalera Hay gente arriba con pick-up Se lanza Mira que coche Buggy O sea, eso Se van a tirar con pick-up los de aquí Van a caer en este, he dejado Eh Ahí te pueden reventar, la MK Ah, tranqui Que yo controlo, ¿vale? Eh, caracki ¿Te robo? No veo el de la MK, tío Lo que yo no veo son neumáticos en ese coche ahora Menudo chulo Menudo chulo Sí, sí, lo que te voy a decir Me voy a meter aquí Coca-Cola ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? Sal, sal ¡Sal! ¡Sal, sal, sal! He intentado salir los dos Venid, venid Uh, oh Tapón de pinosho Tapón de pinosho Estamos in the middle, madafaka, eh O sea que estamos echando unas partidulias No hemos ganado ninguna Tiene que venir El de la MK tiene que venir Pero ya hace rato que ni lo escucho El naranja es el borde de la zona ¿Y en la roca? Eh Vale, veo a uno He tumbado un hay amarillo Ah, que estoy muteado He tumbado un amarillo Perdón, estaba muteado Este por aquí ¿Vale? ¿De la marillo o que hay uno, tío? Tío, el del MK débil está por esta zona El del MK yo creo que tendría que estar intentando cruzar, ¿no? O se quedará ahí arriba Sí, le pincho el coche que hay por aquí Para que no pueda Eh, gente, por mi marca, amarillo Tú no les ves Un tío por aquí, dos tíos Naranja, derecha Vale Al borde de la zona Vale Y se van fuera de zona ¿Qué hacen? Veo el de aquí, el de amarillo que te he dicho Oye, qué malo soy, tío No lo veo Va a llegar amarillo Va a estar por aquí Tiene una piña Coche ahí Uno muerto en el taxi Estamos bien, eh, Olivetti El del MK me intringa, tío Intringulis Eh No, de aquí no lo veo Sí, yo lo estoy vigilando yo, tranqui La movida es el del MK, tú, que has hecho Ahora ha muerto O sea, si puedo saltar luego a ese tejado ¿Para detrás de eso? Sí, 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 sí Tiene que estar ahí Segurísimo ¿Y eso? Guarda, guarda, piñas Ahora tiene que moverse, tío Mira la zona ya Dale Muerto Vale Estoy fuera de zona No Quería subirme Al saltar arriba al tejado No, no se puede Fuck ¿Movemos? Sí, cae un dropa queda de izquierda al lado tuya Ya Escondido La casa esta... Me voy a pillarla, eh ¿Cómo lo ves? Ya, pero centranos en la Kelly ¿Cuál? Esta de aquí Vamos, vamos Quedan dos Entra conmigo Están fuera, creo Sí Vamos a revivir Me pare de esto, arriba se puede subir Han tirado de 150 el humo Creo que hay que comprarles el humo, eh El muro, ven, ven Vienen conmigo ya No he tumbado Tengo aquí el otro Vale Buena Buena ¡Buena, Blybending! Hostia, 1.444, du Amaraba